Wilman Jorge Bravo Quispe juramentó este 2 de enero en el frontis de la Municipalidad de Nazca como alcalde de la provincia para el periodo 2023-2026. Este evento contó con la presencia de diversas autoridades de la región Ica, tales como el gobernador Roque Hurtado. La expresidenta del Frente de Defensa de los Derechos de la Población de Marcona, la primera regidora del alcalde Jorge Bravo va a ser quien le tome la juramentación en este día, este 2 de enero del año 2023. Por el desarrollo de la provincia de Nazca, por nuestros niños con discapacidad y habilidades especiales, ¡sí, juro! ¡Bravo! Momento de felicidad, momento de alegría, señoras y señores, que verá grabada en las pajes de la historia de nuestra provincia de Nazca. De esa manera, se realiza el abrazo fraterno, desea por mi ser de padre e hijo. Por el amor de mi vida, mi señor padre, don Guillermo Salazar de la Cruz, por mis hijos, por mi ángel hermoso que hoy está en el cielo, por mi familia, por los hombres y mujeres de nuestra provincia, por todos ustedes que confiaron en nosotros, desde Ingenio, Changuillo, Nazca y Vista Alegre, y mi distrito hermoso, Marcona, ¡sí, juro! Con la intención de promover una política limpia y apoyar a la gestión para el éxito en favor del desarrollo de la población asqueña, ¡sí, juro! Señoras y señores, por la provincia de Nazca, cumplir fielmente el cargo de refidora para el cual ha sido elegida, ¡sí, juro! Señoras y señores de Dios, la patria, el pueblo de Nazca, ¡sí, juro! Lleguen las palmas, por favor. Por mi pueblo querido, trabajar con transparencia y bastante fe, ¡sí, juro! Por Dios, por mi familia y por mi querida Nazca, ¡sí, juro! Por Dios, por la patria, por Nazca y sus distritos, por cada uno de los pobladores que confiaron en esta gestión, por mis padres, por mi familia, mis hijas y mi esposa que tanto amo, ¡sí, juro! Por todos los nazqueños que han confiado en nosotros y por todos esos nazqueños que siempre buscaron el desarrollo y hoy no se encuentra con nosotros, ¡sí, juro! ¡Bravo! Por la memoria de mis padres, por todas las personas que han confiado en vosotros, por una fiscalización responsable, ¡sí, juro! El cargo de regidor para el cual ha sido elegido. Porque por mi querido y amado Dios, por el pueblo de Nazca, patrimonio cultural, de la humanidad y por mi familia y mi esposa y toda mi amada familia, ¡sí, juro! Durante su extenso discurso, se dirigió hacia la Comunidad Nazqueña, reafirmando la responsabilidad que asumió en la campaña política, donde se comprometió a generar el progreso de la provincia. Vengo a reafirmar mi plan de gobierno. Vengo a reafirmar ese plan de gobierno ambicioso, soñador, para el desarrollo de nuestra provincia de Nazca. Hay temas de responsabilidad social urgentes que hay que solucionar, como es agua, desagüe, luz, saneamiento, servicio básico para nuestros asentamientos humanos. Y ahí es donde vamos a priorizar y vamos a trabajar de la mano con todo nuestro dirigente de los asentamientos humanos, para que de una vez por todas se titulice, se logre el título de propiedad para toda nuestra provincia de Nazca. Buscar una ciudad segura, moderna, hacer una ciudad de Smart City, donde tengamos tecnología de punta en seguridad ciudadana. Y vamos a invertir el mayor de los presupuestos a mediano plazo. La Galería Filtrante de Santa Catalina. Es un proyecto, hay un estudio que se ha hecho. Hay un estudio viable. Y vamos a ejecutar, vamos a hacer el proyecto, ejecución de la Galería Filtrante de Santa Catalina. Y ahí llevaremos agua para nuestros asentamientos humanos. Aún seguimos en blanco y negro en educación y necesitamos modernizar nuestra educación porque estamos en la época de los celulares táctiles, de las pantallas a colores. Y por eso que digo, vamos a trabajar a corto plazo con la Dirección Regional de Educación, con nuestra directora de la UGEL Nazca para lograr llevar las pantallas digitales, las aulas virtuales a nuestros centros educativos de la provincia de Nazca. Vamos a digitalizar nuestra municipalidad provincial para que sea una gestión transparente, para que todos tengamos acceso directo y rápido a la información y de esta manera modernizaremos nuestra municipalidad provincial de Nazca. Necesitamos de la ayuda, necesitamos del apoyo de la región. La provincia de Nazca representa el 15% de la población en toda la región. Necesitamos temas urgentes como es nuestra recategorización y la construcción de nuestro nuevo hospital para la provincia de Nazca. Elaboraremos estudios y proyectos de la carretera de Cabildo a Coyungo y buscaremos a través de la región la ejecución de ese proyecto soñado por años que es la carretera desde Cabildo a Coyungo. De nuestro congresista Raúl Guamán. Señor congresista, necesitamos hacer leyes de interés regional, leyes de interés nacional para poder trabajar con la región conjuntamente con el gobierno central. Temas de agua para Nazca a través de represa, trasvase de cuenca para sustituyendo el agua para nuestra población y agricultores de toda nuestra provincia. Al Ministerio de Transporte que de una vez por todas se haga el proyecto de la vía de habitamiento desde Buenos Aires a Chaco, Major y el Portachuelo. Trabajaremos a través del Ministerio de Transporte conjuntamente con la región. donde de aquí garantizamos a seguir trabajando y que están todas las obras que están encaminadas a lograr la conclusión y entrega para poner a disposición de toda la población de Nazca. El túnel del sapo será una realidad donde vamos a conectar todos nuestros asentamientos humanos en una vía rápida menos de tres minutos con el centro de Nazca. El teleférico será una realidad donde vamos a generar o vamos a tener más de 200.000 visitas al año con este nuevo teleférico para toda nuestra provincia de Nazca. Además, presentó al símbolo de la gestión quien representa a las personas con habilidades diferentes anunciando así la construcción de un centro ocupacional en Nazca. Quiero presentar a Eric quien será nuestro símbolo de la gestión porque vamos a hacer una gestión con el corazón de Eric sin odio sin maldad ni rencores tenemos que trabajar por esa minoría. Vamos a construir ese centro ocupacional ese centro ocupacional para niños con discapacidad y habilidades especiales se hará una realidad en nuestra provincia de Nazca. por favor para Eric por esta nueva gestión para poder trabajar de la mano con toda la población por la salud para las personas por igual para todos.